Llegó el tiempo de sacar el sentimiento que he cargado dentro Habino tanta falsedad y se crean letras que te hablan a ti Por supuesto que vienen de mi, tan vil que no puedas compartir de lo que sale de mi Tan fresco como nunca y desesperado como siempre, yo soy así Pero te invito a leer lo que viene, profetizando ser sabios se convirtieron en necios Estatua principal está alta, no intimides que aquí no es de alta ni baja Sino a ver quien es el primero que canta, primero tuve rapeña porque de la sociedad fui desterrado Porque me buscaron y me encontraron letras en mi libreta que les afectó el sentido humano Que hablaba del presente, del futuro y del pasado, fui diagnosticado Pero de esas mentiras no me detuvieron, ahora quien contra mi Ningún MC que venga a hablarme de paz y no la hace Tranquilo que no he mencionado nombres, no vulgues, no hables por la espalda que eso no es de hombres Que solo con hablar nadie se queda conforme, pararme, no, tirarme, no No cometas una estúpida si eres tan serio como dices No me veas de reojos que respondo con los ojos y con base te despojo No te odio solo con verte y tu me odias sin conocerme No te diré que con mi látigo infernal te daré, solo con esta me basta y me sobra Hablando de honestidad responden los míos Hablando de humildad las venas se cortan aquí se aporta Talento empírico, hablando de respeto con sinceridad Provenimos del cementerio, algo que está muerto renace Algo que está muerto renace Hablando de honestidad responden los míos Hablando de humildad las venas se cortan aquí se aporta Talento empírico, hablando de respeto con sinceridad Provenimos del cementerio, algo que está muerto renace Algo que está muerto renace Algo Talento empírico, algo que está muerto renace Así es 2017 Rodríguez Versos Versos Hablando de honestidad responden los míos Hablando de humildad las venas se cortan aquí se aporta Talento empírico, hablando de humildad las venas se cortan aquí se aporta Talento empírico, hablando de respeto con sinceridad Talento empírico, hablando de respeto con sinceridad Provenimos del cementerio, algo que está muerto renace Algo que está muerto renace 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 31 22 22 22